¿Qué es el Ministerio de Internet? La creación de aplicaciones es una necesidad absoluta, porque justamente son las aplicaciones las que le dan la utilidad a la herramienta. Internet puede ser un caño, digamos, una red que conecta equipos, pero en definitiva son las aplicaciones las que le dan sentido y utilidad a la red. De eso y del presente y futuro de Internet, debaten unos 500 expertos de América Latina hasta el viernes en Medellín en la versión número 19 de LACNIC.